¿Hola? ¿Está bien? La casa de tu abuela era un buen lugar para vivir. Me encantaba vivir con ella. Era nuestro refugio. Un paraíso. No se asusten con lo que van a ver. No puede ser. Está dormida. No puedo creer que existan. Existen muchas cosas que no podemos imaginar. El deseo de tu abuela era llevarla al lugar donde la encontró. Ese es tu legado. Yo no vendría a la tierra si supiera lo complicado que está todo. Debe haber hecho un viaje muy largo. Eterno. ¿Sabes que es fácil olvidarte? Pienso en la criatura. Lejos de todo. Olvidar. Nos tiene a nosotros. Pero nosotros no somos de su especie. No. 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 No.